Buenos días, a nombre de la Comisión Nacional de Protección, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de los equipos humanitarios que viajarán a Guatemala y Honduras para apoyar en las labores de rescate y entrega de alimentos a los afectados por la tormenta tropical, para lo cual vamos a tener en estos momentos a las autoridades que van a presenciar este importante evento. La Comisión Nacional de Protección en Tremontas Esta mañana nos acompaña en la línea de honor el señor presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Mario Durán, la señora comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno Carolina Recinos, el señor ministro de la Defensa Nacional contra Almirante René Francis Merino Monroy, el señor ministro de Salud Francisco Alaví, el señor director de Protección Civil William Hernández. A continuación tendremos el desplazamiento de los pabellones nacionales. Enseguida tendremos el desplazamiento del señor ministro de la Defensa Nacional, acompañado del señor presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, quienes realizarán la entrega de los pabellones nacionales. Recibo el pabellón nacional en consigna para su vida custodia. Entrego el pabellón nacional en consigna para su vida custodia. Recibo el pabellón nacional en consigna para su vida custodia. Recibo el pabellón nacional en consigna para su vida custodia. Entrego el pabellón nacional en consigna para su vida custodia. Recibo el pabellón nacional en consigna para su vida custodia. A continuación escucharemos las palabras del presidente de la Comisión Nacional de Protección. Civil Mario Durán. Bueno, todos y todos buenos días. De verdad, el día de ahora estamos haciendo historia. El Salvador se va a desplegar a países hermanos de Centroamérica para ayudarles, para solidarizarnos, para estar con ellos en estos momentos difíciles. El día de ahora, cada uno de ustedes lleva la misión humanitaria de servir a cada una de las personas que en su camino encuentren. Nosotros tenemos que ser claros en este momento y decirles que el Salvador está con ellos. Y está con ellos gracias al trabajo incansable de cada uno de ustedes. En este momento se van a desplazar más de 270 personas en ayuda humanitaria en busca de rescate. Aquí tenemos al Ejército, a la Policía Nacional Civil, a la Cruz Verde, a Comando de Salvamento, a Cruz Roja, al Ministerio de Salud, obras públicas. Todos ellos con la misión de servir a los pueblos hermanos de Guatemala y Honduras. En este momento ustedes llevan una misión de parte del Presidente de la República que es ayudar en todo lo posible a los pueblos hermanos. Tenemos que ser claros que la misión es difícil, pero tenemos que estar unidos. Hoy en Salvador, por primera vez, se despliega a nivel centroamericano para servir en ayuda humanitaria. Esta misión no tiene precedentes. Jamás, jamás ha sido realizada por nadie. En este gobierno, nosotros nos solidarizamos con Centroamérica y por eso ustedes se despliegan, hombres y mujeres, de lo mejor que tenemos en El Salvador para servir a los hermanos centroamericanos. Así que en ustedes queda poner en alto el nombre de El Salvador y llevar la ayuda solidaria de este pueblo hermano a los pueblos de Centroamérica. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los cuide en su camino y en su despliegue por Centroamérica. Muchas gracias por servir de tan honrosa manera al pueblo salvadoreño. Dios me los bendiga y Dios los proteja en su camino. De esta manera damos por finalizado esta presentación de los equipos humanitarios que viajarán a Guatemala y Honduras para apoyar a labores de rescate y entrega de alimentos a los afectados por la tormenta tropical ETA. Vamos a solicitarles para finalizar a los funcionarios si se pueden acercar acá a la parte de los medios de comunicación porque vamos a iniciar una conferencia y por supuesto los equipos en estos momentos, los instructores, las personas coordinadoras estarán en estos momentos dándole las directrices. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quisiera saber cuánto es, por ejemplo, lo que se lleva, por ejemplo, de las personas y de las alimentaciones, qué es el equipo que llevan para apoyar a todas estas personas en las labores de rescate en los dos países. Y en cuanto, ministro, si también nos pudiera hablar un poco sobre la alerta, si se va a mantener la alerta roja o será de manera focalizada. No sé si nos podría brindar detalles al respecto. Sí, bueno, a todos los medios de comunicación, a todo el pueblo salvadoreño, ustedes pueden ver que las condiciones climáticas continúan similares. Nosotros estamos presentando lluvias en algunos sectores del país. La alerta roja se mantiene en El Salvador, en los 262 municipios. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver que nosotros estamos en otra dinámica del Sistema Nacional de Protección Civil. Por primera vez, nosotros declaramos una alerta en el país, roja, con muchísima anticipación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos como misión primordial resguardar la vida de los salvadoreños. Nosotros tenemos que ser muy claros y enfáticos en decir que el pueblo salvadoreño es el centro de cada una de las acciones de este gobierno. Por lo tanto, la precaución y las medidas nunca van a ser suficientes, nunca van a ser exageradas. Nosotros estamos ante esta situación de cara a lo que viene y a lo que ha estado sucediendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un desaparecido en Nejapa y estamos trabajando también todavía en muchos albergues a nivel nacional. Por lo tanto, la alerta roja se mantiene en este momento. Vamos a inspeccionar en el transcurso del día y al finalizar este lunes, nosotros vamos a tener otro diagnóstico y vamos a determinar si se mantiene o se va a retirar o va a ir en disminución. Pero todo eso va a ser a través del estudio sistemático de cada uno de los reportes que nos entregan las diferentes instituciones de gobierno. Por lo tanto, en este momento, a esta hora de la mañana, se mantiene la alerta roja a nivel nacional. Continuamos con Javier Ponce de Canal 21. Bueno, en cuanto al detalle de la ayuda, el día de ayer partieron, ya ingresó a Honduras, es el primer país al que ingresa el convoy con los 30 mil paquetes alimenticios que iban para Honduras, está por ingresar a Guatemala los 30 mil correspondientes. Lo que estamos acá es un contingente solidario de más de 300 personas de diferentes instituciones, de protección civil, del Ministerio de Salud, de los cuerpos de socorro y de todas aquellas instancias que han sido llamadas por la Comisión de Protección Civil para partir hacia Honduras y Guatemala. Llevamos equipos médicos, llevamos un hospital de campaña para el campamento donde va a estar el grupo de salvadoreños, también para atender a la población que está ahí aledaña a los daños que encontremos. Llevamos especialistas en rescate acuático, llevamos también especialistas en remoción de escombros y en búsqueda de cuerpos, si fuera necesario, en esos lugares. Nosotros estamos acá por mandato del presidente y además nos ha instruido que llevemos maquinaria. Vamos a llevar camiones de volteo a cada país, palas mecánicas y algunos cargadores. Entonces, estamos listos para llegar a Honduras y Guatemala, como bien lo decía el ministro Durán, para hacer historia en una gran labor de solidaridad, en una gran labor de hermandad entre los pueblos de Centroamérica. Ahora sí, vamos con Javier Ponce, Canal 21. Sí, muy buenos días a las autoridades, solamente conocer un poco cuántos días van a permanecer los grupos de búsqueda y rescate tanto en Honduras como en Guatemala y para el ministro de Salud. ¿Cuánto personal se va a desplazar para esos dos países centroamericanos? Bueno, nosotros vamos a servir al pueblo de Honduras y Guatemala. Nosotros sabemos que la misión es difícil y vamos preparados para los días que sea necesario. El tiempo en el lugar va a determinar también cuánto tiempo nos requieran ellos y cuánto tiempo nosotros mantengamos nuestra misión humanitaria. Pero nosotros estamos preparados para servir al pueblo hondureño de Guatemala el tiempo que sea necesario. Esas determinaciones se van a ir dando a conocer en la medida que nosotros vayamos desplegándonos en cada uno de sus territorios. Sí, son cerca de 30 recursos los que se van a desplazar entre ambos países para poder brindar la atención y la parte de ayuda sanitaria. En ese sentido también se han desplazado dos unidades móviles las cuales van a ir una para cada uno de los países y así como personal voluntario con conocimientos y capacidades para poder atender este tipo de emergencias. Vamos con Antonio Valladares de Tele2. Yo tengo unas preguntas. Primero, si se tiene pensado enviar otro contingente más adelante debido a las dificultades que podrían presentar en el terreno y cuáles son los resultados que se esperan obtener a través de esta ayuda humanitaria que se está dando. Es decir, qué labores específicamente son las que van a llegar a realizar cuando estén en el terreno. Bueno, las tareas son busca de rescate y también acompañamiento con los mecanismos internacionales, con las instituciones internacionales de ayuda humanitaria. Nosotros nos vamos a poner a disposición también del pueblo hondureño y guatemalteco en lo que ellos requieran. Aquí vamos preparados para todo. Decirles que también si es necesario otro contingente sin duda nosotros como pueblo salvadoreño vamos a apoyar. Ahora bien, decirles también a todos, a los amigos de la prensa y a todos los ciudadanos que nos están viendo, El Salvador también se encuentra 100% preparado para cualquier situación que se presente. Nosotros estamos enviando un gran equipo de apoyo y ayuda humanitaria, pero sin descuidar la casa. ¿Verdad? Nosotros estamos al 100% de nuestras operaciones y el trabajo continúa aquí e incluso está reforzado. Nosotros no bajamos el nivel de alerta y estamos preparados ante cualquier situación que se pueda presentar en El Salvador. De esta forma concluimos la ronda de preguntas. Solo una cosa también a los amigos de la prensa y a todos los ciudadanos que nos están viendo a través de los medios de comunicación decirles que cada una de estas personas que componen el contingente, a cada una de las personas que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, tanto a los comandos de salvamento, todos los cuerpos de socorro, Cruz Verde, Cruz Roja, Ejército, Policía, Minsal, Bomberos, Protección Civil, ellos son personas que dan todo por el servicio al prójimo y son unos verdaderos héroes y este gobierno les admira y les respeta. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Bueno, representen en alto esta bandera, representen a El Salvador, que quede huella de la labor solidaria, de la labor profesional que cada uno de ustedes va a realizar. Tengan cuidado, sigan todos los protocolos y estoy segura que esta es una página brillante que vamos a escribir en síntica. ¡Viva El Salvador! ¡Viva! ¡Viva el presidente Nayib Bukele! ¡Viva! ¡Viva el presidente Nayib Bukele! 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 De esta manera concluimos la conferencia de prensa y el acto donde se hizo entrega de los pabellones nacionales para los contingentes que partirán este mismo día para Guatemala y Honduras. ¡Feliz viaje para los contingentes! Gracias. 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 Gracias.